Una de las firmadas Como lo ven, son gente de acá del barrio, familias que no tienen donde vivir Para que vean que no son pocos Esto está todo ocupado, es un previo grandísimo que nunca se hizo nada Todas lo habían tomado hace como 10 años, hace 10 años no hacen nada Entonces volvimos a decidir a qué ocuparlo Esto es para que vean que hay un montón de gente que necesita ayuda